Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos, iban a hacer dos jornadas, al bajo de sus caballos, la fiesta se celebraba en el rancho de Pitalio. Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos, la fiesta se celebraba en el rancho de Pitalio. Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que vino a ese mezcal, pa' que se sienta feliz, que ahorita no van a llegar, nos vamos a divertir. Cuando arrimaron al baile, a bailar se dirigieron. La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron, como le dijo su padre, cuando del rancho salieron. Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, mandando calmos jajales, abrieron todos el fuego, así matan los cobardes, cuando les acosa el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna, va al panqueo de vez en cuando, a visitar las tres tumbas. Un viejito solitario.